Hola, ¿cómo están? Antes de comenzar te voy a invitar a que te suscribas y actives las notificaciones porque si no lo haces... Mentira, si no lo haces te vas a perder de las increíbles ediciones que te voy a enseñar para que subas tus mejores fotos a tus redes. Comencemos. Y bueno gente, para hacer este edit vamos a abrir primero la aplicación de Pizzart, nos vamos al apartado de comenzar edición hasta abajo donde dice fondos de colores, seleccionamos este que es puro cuadritos que es transparente, una vez, fíjense muy bien que sea transparente como pueden ver, entramos a stickers, en stickers en el buscador, vamos a escribir lo que es boge, así como están viendo, no sé cómo se pronuncia, aquí seleccionan el tipo de revista que quieran, yo en este caso voy a estar seleccionando esta que está aquí, solamente le picamos y la ubicamos de esta forma, una vez quede así, picamos en la palomita en la parte superior, entramos a herramientas, recortar y picamos en 3.4, nuevamente picamos en la palomita y esto lo guardamos en la galería. Ahora sí, entramos a CapCoop, le vamos a dar el nuevo proyecto, vamos a seleccionar el video que queremos editar, le vamos a picar en agregar, una vez quede agregado deslizamos hasta donde dice por aquí canvas, picamos donde dice color y seleccionamos un color blanco, con nuestros dos dedos ubicamos más o menos de esta forma, picamos en la palomita, luego entramos al apartado de lo que es efectos, entramos donde dice mod, no sé cómo se pronuncia, perdonen, y aquí vamos a estar añadiendo este filtro que es como smoke, algo así se llama, aquí está, solamente le picamos y le picamos en la palomita, esto lo expandimos en todo el proyecto, yo en este caso lo voy a dejar hasta aquí para mostrarles, volvemos al inicio, le vamos a dar en superposición, agregar superposición, picamos en fotos y añadimos la foto que guardamos de Pizzart, ya solo queda ubicarla al gusto, la pueden poner más pequeña o más grande como ustedes gusten, en este caso la voy a dejar así, y también esto lo expandimos al gusto, ya solamente quedaría exportarlo, solamente le picamos acá, escogemos la calidad y lo guardamos en nuestra galería, espero les haya gustado y lo pongan en práctica, los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!